En Diecam comercializamos artículos de merchandising, confeccionamos todo artículo publicitario a nivel textil y organizamos diferentes tipos de eventos. Nos caracterizamos por brindar a nuestros clientes calidad, puntualidad y atención personalizada. Somos una empresa que se dirige a aquellas que desean promocionar su marca. Nuestro trabajo lo realizamos con mucha creatividad y originalidad. Llámenos sin compromiso y consulte por la exclusividad en productos que tenemos para su empresa. Gracias por ver el video.